hola mi gente hermosa mi gente linda bienvenido nuevamente a su canal de filósofo 777 yo quisiera el día de hoy no sé preguntarle a los guaydolovers si me pueden explicar por favor porque juan guaydol está empeñadísimo en que el diálogo se lleve a cambio en una entrevista que dio la rata de guaydol a un medio de comunicación él dice que él va a seguir insistiendo hasta llevar a cabo el diálogo él va a seguir insistiendo no insistió en la liberación de venezuela es que de hecho no necesitaba insistir trump tres veces quiso entrar al país y él fue el que lo frenó y dijo los venezolanos saldremos solo de esto los venezolanos lo escogimos y solamente los venezolanos lo vamos a sacar ustedes apóyenos económicamente que nosotros buscamos los recursos nosotros buscamos las estrategias y nosotros ya lo hemos hablado con militares ya nosotros hemos cuadrado y bueno lo que hizo fue sacarle plata a los eeuu y bueno no ha hecho absolutamente nada ahora resulta que ha dicho que piensa conseguir continuando insistiendo en lograr un diálogo con el gobierno a pesar de que freddie guevara está preso a pesar de que la marrana llorona de brito ha dicho que va a perseguir a 38 diputados de la antigua asamblea nacional que va a meter los presos que van a a meter preso incluso el mismo guaidó este que yo sí quisiera verlo de verdad para ver qué va a pasar con guaidó preso a ver qué hace eeuu bueno entonces en una entrevista que dio la rata de guaidó al canal colombiano rcn la rata de guaidó dijo lo siguiente yo tengo toda la disposición de conversar con el régimen de nicolás maduro para hallar una solución al conflicto venezolano al ser interrogado sobre si a pesar de la siguiente de la reciente arremetida en su contra y a los colaboradores más cercanos si había alguna reacción negativa dijo no que él aún planea sentarse en un eventual diálogo que iniciará en agosto en el mes de en el mes de agosto en la de méxico si y dijo de la siguiente forma estamos listos ya como alternativa democrática como gobierno encargado para lograr la solución al conflicto y un acuerdo y es el régimen el que bloquea la opción el que secuestró a fredic var hace una semana en caracas el que atentó en mi edificio aún así y entendiendo que nos enfrentamos a una dictadura vamos a insistir en el logro de un acuerdo esperemos que sí que no es que haya una negociación es que vamos a lograr un acuerdo y que vamos a lograr una solución al terrible conflicto que atraviesa venezuela así lo declaró la rata de guaidó al canal colombiano y aclaró que no puede hablar por la dictadura de maduro comentó que el régimen al régimen también le interesa y le conviene conversar puedo decir que el régimen no tiene alternativa ni acompañamiento internacional tiene más que aliados proveedores les preocupa la situación en cuba entre otras cosas a maduro si le interesa reinsertarse en el consenso internacional y generar garantías para su entorno dijo guaidó también descartó que los nuevos ataques lo presionen a él a irse al exilio obviamente la dictadura trata de generar ese miedo para que yo me vaya al exilio y sacarme de circulación pues no lo van a lograr estaremos firmes hasta el último momento bueno resulta paz y acontece de que él está diciendo que maduro necesita sentarse porque en la comunidad internacional lo va a cuestionar yo pregunto usted ha visto que nicolás maduro le pare bolas a lo que opina la comunidad internacional ese es el cuento chino que ustedes han manejado desde hace tantos años que el régimen le va a importar un pepino por eso en las elecciones del 2011 diputados ramos jalup borges y todo el mundo dijo mire no vayamos a las elecciones de diputados porque el régimen inhabilitó a unos cuantos y tal y no vamos a ir y en la comunidad internacional va a tomar sus actuaciones va a tomar medidas vamos a de qué sirvió perdimos toda la asamblea nacional se montó una asamblea nacional dirigida por el capo diosado cabello roja rojita cambiaron todas las leyes hicieron todo lo que les dio la gana cambiaron el cne reestructuraron el cne con todos chavistas algún disfrazado por allí y bueno y nos jodieron la vida de ahí para adelante se jactan de que han obtenido no sé cuántos triunfos electorales y han logrado derribarnos bueno gracias a un cne comprado gracias a un cne colocado directamente por el dedo de diosado cabello que hicieron nada caprile ganó es tranquilo que nosotros vamos a resolverlo en la comunidad internacional que hicieron nada volvió a perder las segundas elecciones las ganó y se las dejó robar tranquilo váyanse para su casa que yo resuelvo vamos a evitar los daños colaterales vamos a evitar yo resuelvo si ustedes son míos váyanse para su casa evitemos derramamientos nos mandaron a la casa que hizo nada después aparece guaidó tal vamos a tras hacer el la presidencia interina la gente lo apoya va a llegar la ayuda humanitaria si o si llueva truene relampague resultado nada no entró la que quedó en colombia se perdió la plata se la robaron los containers de comida y de ropa y de todo lo que había se dañó se pudrió allá no se lo regalaron a los venezolanos en colombia hizo sacar a los militares a los policías que estaban con él al lado correcto de la historia porque iban a venir a resolver el problema se lo llevaron para colombia y después de un tiempo los dejaron olvidados en hoteles los mandaron a trabajar otros tuvieron que irse para chile otros tuvieron que irse para otro país porque no les llegó plata no les llegó sueldo no les llegó nada él dijo que les iba a pagar a todos no les pagó nada no les que los iba a meter en venezuela para hacer el la liberación de venezuela no se hizo nada algunos cuantos se comieron el cuento de gedeón llegaron a venezuela el desenlace triste que llevaron estos personajes engañados por guaidó y está se compraron herramientas que no llegaron lejos se asoció con cliver alcalá cordones para conseguir una liberación se mezcló con una persona dedicada al n arseo tráfico como lo es cliver alcalá para qué para nada que ha hecho nada tron quiso entrar tres veces a venezuela y le dijo que no se organizó lo del comando sur se se montaron en el caribe para entrar a venezuela y él dijo no tranquilo los venezolanos vamos a resolver salió tron en las elecciones en el en el chimborazo que le hicieron el 3 de de noviembre le le quitaron las elecciones de la mano ya se ha verificado se ha comprobado gracias a a a bill gays y a muchos de la élite mundial que decidieron sacar a tron del juego lo sacaron biden llega el biden no tiene intenciones de sacar absolutamente a nadie después sale freddy gabara diciendo que nunca estuvo sobre la mesa una intervención militar que eso era un cuento chilo un cuento de pasillo que la verdad es que nunca han dialogado nunca han querido una una liberación de venezuela y entonces ahora éste dice no con diálogo lo vamos a conseguir bueno definitivamente no sé qué pensar en cuanto a esto me gustaría saber tú qué opinas de esta frase del de la rata de guaidó explícame cómo cómo ellos hablando si van a resolver van a lograr hacer de que nicolás maduro renuncie y diodado y padrino y todos los demás acepten ir a la cárcel cómo ah cómo los generales van a aceptar ir a la cárcel después del diálogo frase del día nos la regala michael jordan basquetbolista profesional quien dijo lo siguiente he perdido más de 9 mil oportunidades en mi carrera he perdido casi 300 juegos me han confiado 26 veces el tiro ganador y he fallado he fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito ah cómo le parece esto sí es increíble perdió más de 9 mil oportunidades en la carrera perdió más de 300 juegos le ha tocado 26 veces el tiro ganador al final al cierre y ha fallado y aún así a pesar de los fracasos ha obtenido el éxito sabe cómo se llama eso a eso se le llama perseverancia a eso se le llama saber lo que se quiere cuando una persona tiene la perseverancia la determinación de llegar lejos llega punto tú tienes que tener esa determinación de lo contrario de lo contrario de verdad la vida te va a comer vivo o viva y entonces vas a llegar pasar los años y vas a decir yo no yo no hice nada yo siempre digo yo cuando en la universidad de clase yo le decía a los profesionales porque hay gente que tiene carreras llegan a estudiar un pregrado cuando ya tienen una licenciatura en otra carrera yo le decía a alguien cuántos contadores hay que solamente se limitaron a la teneduría de libros o a la contabilidad de empresas y terminaron ganándose un sueldito porque se dedicaron como contadores a hacer su trabajo ser contadores y su visión solamente le dio para llevar los libros cuando se llevaban los libros contables o ahora llevarlos a través del sistema computarizado el a2 o el sistema que quieran utilizar con su empresa y tienen una oficinita un despacho donde atienden clientes y donde tienen que estar haciendo constantemente eso de por vida así tenga 50 60 años tiene que seguirlo haciendo porque porque en 60 años y para algunos meses y deja de trabajar no recibe plata y si no recibe plata hasta ahí llegó el contador o la contadora pero yo pregunto cuántos contadores que han aprendido mucho acerca de administración han aprendido a invertir y cuántos ignorantes que no tienen incluso ni bachillerato saben invertir esa es la pregunta entonces el que tiene el corazón con la capacidad visionaria de alcanzar los sueños lo va a alcanzar así bote la bola así fracase nueve mil veces en su carrera así pierda 300 juegos así bote 26 tiros ganadores una y otra vez a falle el que tiene corazón de ganador el que tiene visión llega lejos ahí se las dejo un abrazo rompecostillas se te quiere mucho si no te has suscrito a este canal suscríbete regálame un like mil bendiciones para todas y todos mientras te has suscrito a este canal te a por favor lo y lo es el lo lo lo